¿Qué tal? Gente, bienvenido todo el mundo a Dark Souls Randomizer NG+. Bueno, bienvenidos al episodio 2 de esta nueva partida Plus que estamos jugando en Dark Souls en modo Randomizer, como ya sabéis. En esta ocasión vamos a visitar la zona del bosque, de lo que viene siendo el bosque este donde nos sale en el juego original Sif, el perro. Pues vamos a explorar esta zona, nos vamos a ir a por el boss de esta zona para obtener el anillo del pacto de Artorias, que es un objeto clave para avanzar en la historia y para poder acceder luego a cierto boss. Vamos a volver a la zona inicial del juego también para revisarla, para ver lo que nos habíamos dejado por ahí. Y aparte también nos vamos a ir a, ya que estamos en el bosque de Sif, lo vamos a revisar bastante en profundidad y vamos a matar otros dos bosses más en este sitio. Y nada, poco más que deciros, no quiero spoilear mucho, canal de Twitch, os lo dejo abajo en la descripción como de costumbre. Y poco más, people, Dark Souls Randomizer NG+, episodio 2, espero que os guste. Bueno, pues aquí estamos, al lado de nuestro queridísimo Andre, que le dejamos aquí al chaval. Tenemos que hacer 20.000 de pasta para comprar una piedra que nos vende. ¿Qué es eso, un perro? ¡Fuck! ¡Hijo de puta! Titanita titilante, ¡buah! No me gustaría ir para allá, pero... No tengo el emblema, ¿le damos un intento a... A Seth y al grandullón? Venga, vamos a darles un intento, va, ¿por qué no? Que debería centrarme en buscar el asco a grande, pero vamos, vamos a darles un intento, va. Me toma por culo la rana... ¡Oh, mierda! Viene todo, Dios. Déjame, déjame pasar, cerdaco. ¡Buah, tío! ¡Buah! Tenía que haber hecho tiempo ahí para que se tiraran todos, tío. En fin. Bueno, adiós. ¡No, tío, no! ¡Buah! ¡Buah, buah, 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 buah! Iba a decir, podemos ir a la zona del principio para ver qué objetos hay por allí, pero... Ahora no me dejan ni subir. ¿Queréis que vayamos al principio mejor? Vamos a la zona inicial a ver qué hay por ahí. Total. De todas formas, creo que necesito una llave que no tengo. O igual sí. Vamos a ir para allá, venga, va. A ver, hay que tirarse, ¿eh? Hay que tirarse aquí. Ahí, santuario de tu puta madre. A ver, que voy, ¿eh? Uf... Por los pelitos, ¿eh? Por los pelitos del culito, chaval. Llave pedoso este refugio. Guanteletes de smog. Me ha parecido ver un objeto por aquí, mira. Hay un objeto ahí. Vale, pues dámelo. Gran alma de tu puta madre. Pues ahora... Espérate, voy a coger lo de aquí del cementerio también. Voy a ir cogiendo algún objetito que me falte por aquí. Vamos a ir pillando movidas, más que nada, porque... Cuidado. Ojo, ojo. Ah, que no... No me ataca, es gilipollas. Pues hala. Mejor. Pastel bosta, máscara del sellador y tu puta madre. Eso no me interesa mucho, pero bueno. Cuidado. Dale, ahí. Dale, ahí. Dale, le vamos haciendo pupa. ¿Viene? No viene. Pues mejor. Joder, hay veces que me sale el salto ese, el ataque en salto, pero hay otras que no, macho. Hala. A tomar por culo. Muerto. Vale, por aquí hay objetos. Cuidado que también hay una señora de estas. Una flipada. Anda, este objeto no está. Yo no lo he cogido, ¿eh? Vale. Tenemos aquí otro objeto. Alma de Priscila y espadón de no sé qué. ¿Y esto de aquí qué será? A ver. Polainas de piedra. Meh. Qué puta mierda. Vale, vale. Ahí hay uno disparando. Creo que por aquí ya no hay más objetos. Creo que aquí los he pillado todos ya. Así que... Adiós. Nos vamos, nos vamos. Pasando, pasando. Vámonos a... Con ese señor que hay ahí arriba, con el cuervito. Oye, ¿qué pasará si matas al cuervo? Pasará algo. O igual no se le puede ni matar, ¿eh? Que también puede ser. No me extrañaría nada ya a estas alturas. A ver, ahora me bajo aquí. Y otro saltito, va. Vale. Vale. A ver, tenemos que subir, ¿no? Si no me equivoco. Y venimos por aquí detrás. Creo que era así, para ir al nido. Míralo. No hay nada por aquí. Vale. Pues espérate. Vamos por aquí detrás. Y hazte un ovillito. ¡Hala! Vamos a esperar. Vale. Nos vamos. Vale, que sí. Que no me cuentes tu vida, por favor. Tenemos rata, perro... Hay un mago de oza ahí también. Cuidado. Buah. No, no lo he matado. Hijo de puta. Ahora sí. Vale. ¿El mago se activará? Sí. Qué preguntas tengo. No, cabrones. Qué cojones, chavales. Qué flipas, eh. La nueva partida plus. Alucina pepinillos, tío. Vamos a volver, venga. Vale. Estábamos otra vez aquí. A ver. Perrete. Bueno, que se ha activado el mago también. Vale, vale. Que está muerto. Tranquilidad. Echa un trago. Está ahí el puto mago de mierda. A ver. Cuidado. Oh, fuck. Vale. A tomar por culo. Cuidado con la puta rata. Hija de puta, tío. Espera, te voy a coger mis cositas. Toma, rata. Toma, rata. Ala. Echa un trago, anda. Señor capullo. ¿Qué coño suena? No me acuerdo qué jefe había aquí abajo, eh. No me acuerdo. Podemos probar luego a tirarnos, pero ahora mismo no me hace mucha ilusión, la verdad. No me puedo sentar aquí, vale. Siéntate. No vaya a ser que la palmemos. Mira, tengo casi para comprar el emblema este de... De artorias a André. A ver si me hago 20.000 y salgo de aquí con vida. Y se lo puedo... Se lo puedo pillar. Vale, toma. Ala, venga ahí. Dale otra, dale otra. Ahí. Gran garrote y trozos de titanita por dos. Ve. Ah, mira dónde estoy. Me creía que iba a la otra zona. Vale. A ver si me puedo cargar a este desgraciado que viene por aquí ahora. Vamos, sal, hombre. ¿Qué vas a hacer? Toma. Saca almuerza y coma, hijo de puta. ¡Venga! 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 Casi, eh. Ahí. ¡Qué flipao! ¡Qué flipao! ¡Pobrecito! ¿Muerto? Ala, a tomar por culo. ¡Ah! Igualito con este arma, eh. Moneda de oro. ¿Para qué es? ¡Ay, la piedra que está ahí arriba! Yo me creía que no había piedra esta vez. ¡Hala! Vale. Vamos a ver por aquí. Un arbolito. Le hago así. Y fuck. Y no le he dado. Ahora, dale. Ahí. A la verga. Dame esto. Alma de guerrero anónimo. Mucho mensaje por aquí. ¡Hola! Cuidado. Cuidado con la de las bolas sombras. Ahí. ¡Fuck! Vale. Cuidado que hay un tío de estos del tóxico asquerosos. Vale. Muertísimo. A ver qué hay aquí. ¡Oh, oh! Doble perrete. Vale. Uno menos. ¡Joder! ¡Dale! ¡Coño! ¡Buah! ¡Tío! ¡Oh! ¡Para darle! ¡No me jodas! Es impresionante. A ver si tengo para abrir esto. ¡Ah! Mira. Pues sí. La que he cogido antes. Es verdad. Y aquí tenemos que tener un objeto. Míralo. Que será anillo de favor y protección. ¡Buah! Pero tengo tres o cuatro anillos de esos. ¡Pff! No me han solucionado mucho, la verdad. Esto no es un muro. Había una entrada, pero es que no sé por dónde estaba, tío. No me acuerdo bien. Que es la que te lleva a donde empiezas el juego, básicamente. Creo que tengo que bajar aquí. Creo que tengo que bajar aquí. Pero no puedo por aquí. Tengo que dar toda la vuelta. Pues la damos. ¿Cuál es el problema? ¡Meh! Vamos a dar la vuelta. ¡Meh! ¡Meh! Muchísimas zonas de este juego que no... Que no he revisado nunca. Zonas que no... Que no he llegado a ver nunca. Me habré dejado muchos objetos. ¡Buah! De hecho, en el Randomizer estoy consiguiendo objetos que yo nunca he conseguido en la aventura original. Así que... Creo que por aquí era... ¡Adiós! ¡Hijo de puta, eh! ¡Joder! ¿Viene? Ah, no viene. Vale. Vamos por aquí. Por aquí es donde yo quería ir. Y así de paso, pues vamos a ver quién era el boss, ¿sabes? Que no me acuerdo bien cuál era el boss que había aquí, tío. ¿Quién es? ¡Un Cuatro Reyes! ¡Ah! Bueno. Que es un Cuatro Reyes. ¿Vale? ¿Vale? A ese yo creo que le podemos matar y todo, eh. Si lo hacemos un poco bien... Oh, fuck. Tranquilidad, tranquilidad. Vale. Qué dura es, macho. Parece mentira, eh. Que sea tan dura la puta arpía, tío. No, me pilló. Me pilló. Muerto. Menos mal que lo he guardado ahí al lado. Vamos, que me he sentado en la esta. Dame esto, anda. Flipad, hija de puta. Vale, echa pa' atrás. Déjala que venga. Dale, dale otra. Ahí, muy bien. ¿Qué le quedan? ¿Dos golpes? O algo así. Dale otra. Ahí, muerta. Me deja objetos. Trozo de titanita. Bleh. Bleh. Muñeca peculiar. Ah, la muñeca sigue aquí. Claro, como quité lo de los objetos claves randomizados, pues la muñeca te la encuentras aquí igualmente. Amigo. Esa se parece a mi ex, igual de arpía. Señor Angelo, ¿qué tal estamos, tío? Vamos a por cuatro reyes, va. A ver si es facilito. Vamos, es un boss fácil, por lo general. Pero claro. Nos podemos cruzar con cualquier cosa. Mira. What the fuck? ¿Por qué hay una bicha de estas ahí? ¿Dónde está? Vale. Ah, que el bicho este se tira también. ¿Qué coño? ¿Pero qué haces? Cuatro reyes. No me digas que te vas a quedar ahí atajado. Ah, no. A ver. Es duro, eh. Es durillo, aún así. Fuck. Fuck. Vale. Hostia, es que puñalama ha dado. ¡Corre! ¡Dale! Vale. Vale, vale, vale. Tranquilidad, tranquilidad. No nos pongamos nerviosos. Ni nos alteremos. Dale. Vale. Ahí, poco a poco. Vale. Déjalo que se recargue un poquito. A ver si ataca. Me dio el cabrón. Vale. Bebe, corre. No veo nada, eh. A ver, atacas. Dale. Me voy a quedar sin curas, tío. Cuidado. Bebe. Y ponte las humanidades por si acaso. A ver. ¡No! Me he muerto. Me ha engañado. Ah, pues no me ha matado. Menos mal. Cuidado, eh. ¡Corre, usala! Vale, vale, vale. Por lo menos nos hemos curado. ¡No! Vale, era la explosión. No pasa nada. Estoy concentrado, eh. Yo creo que se nota. Tío. Es que hay veces que no vea. Ahí. Vale, vale, vale. Déjale, déjale. Déjale. A ver si hace algún ataquito. Ahí. Y le damos. ¿Vale? Dale. ¡Fuck! Oh, qué hostión, chaval. Me ha pegado. El pedazo de cerdo. Me tuvo que dar, tío. Espérate, espérate. ¡Corre! ¡Corre! Antes de que venga. Vale. Espérate, a ver si le rodeo un poco. ¡Ahora! Vale. Espérate, déjalo que se recargue un poquito. A ver si ataca. Dale, ahí. Demonio salvaje. Ah. Sí, igualito. Vale. Con cuidado. No, no. Creo que le queda un golpe o dos como mucho, ¿eh? Uno más. Corre, esquiva. No me da. Uf. Sí, sí que me ha dado, sí. Cuidado, ¿eh? ¡Muere! A tomar por culo. ¡Volvora! Ala. A la mierda. ¿Has visto qué fácil? Humanidad y hueso de regreso. Y es todo lo que me da. Esa es la mierda que me ha dado. Hostia, 72.000 almas. ¿Qué anillo llevo puesto? Vale, el de la culebra. Y no hay nada más. Oh, qué decepción. Me creía que iba a haber algún objeto aquí. Meh. No hay objeto aquí tampoco, ni nada, ¿verdad? Pues qué tontería, tí. Pa' la mierda que me ha dado. No hay objeto, ¿no? ¡Buah! ¡Qué decepción! Madre, todas las humanidades que estoy usando, chaval. Pues nada, nos podemos ir a... Al otro lado, porque aquí ya poco vamos a conseguir. Así que nos piramos de esta zona. ¡Buah! ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? ¡Flipaos! ¡Sois unos flipaos! Frasmentos de titanita. Siempre te dan lo mismo. ¡Buah! Toma, rata. ¿Quieres otro? Toma, rata. ¡Hala! ¡Me piro, eh! ¡Venga, hasta luego! Ya nos vemos en McDonald's y eso. ¡Vamos! ¡Vamos! A ver... A ver... No sé lo que hacer ahora, la verdad. Cuidado aquí que una vez me caí... De una forma más estúpida... ¡Qué forma más estúpida de caerme! Vale, nos plantamos aquí... Voy a sentarme en la hoguera aquella. Vale. Y este hombre, si hablo con él, ¿qué pasa? ¿Me da algo? ¿Me da algo? Hola. Hola, ¿estás bien aquí? ¿No? Oh, eso es muy bueno. Muy bien. ¡Venga, sí, anda! ¡Hazte el patito! ¡Venga! Si te vas a poner así... ¡No! A ver... ¡Comprar objetos! ¡Gran alma de venerable caballero! ¡Escudos! ¡Vaya mierda! No sé para qué he comprado eso, la verdad. Vale. Pues nada, que te den... Por el culo. Que te den bien por el orto. Tenemos dos opciones. ¡Ir! A intentar a Seth. O... Espérate, a ver. Me sigue quedando para comprarle a Andre la piedra. Voy a comprarle la piedra. Y vamos a ir al bosque a examinarlo. A ver si por un casual encuentro el asco a grande. Es que me vendría muy bien... Mejorar la... La soyhander esta. Me vendría muy bien, la verdad. Vamos a ver. Llevo equipado el anillaco este... Y el de la culebrita. Sale por aquí... Vamos, vamos, ábrete. Corre, corre. 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 Vamos a comprarle eso a este hombre. Antes de nada. Corre, Fari. Corre, por Dios. Mírale cómo viene el desgraciado. Corre, corre. Corre. Que si no, no me puedo sentar en la hoguera, tío. Si me está persiguiendo el pavo este, no me deja sentarme. Hala. Ahí está. Vale. Bueno, nos ha servido el boss para subir un par de niveles, más que para otra cosa. Hola, Andre. ¿Qué tal? Te voy a comprar la movida esta, ¿vale? Titanitas de demonio. Titanita grande. No vende losas. Desgraciadamente no vende losas, que creo que te las pide. Que sí, cállate. Vamos, anda. Vamos, Fari. A ver. ¿Qué saldrá aquí? Y por aquí está la hidra. Que, claro, vete tú a saber lo que va a salir. A ver, ¿algún objeto por aquí escondido? No, ¿verdad? No. ¿Quién hay? No veo. Ah, un gilipollas de esto. Que le meto así. Le meto así. Es duro, ¿eh? Joder, chaval. Es duro, ¿eh? De pelotas, tío. Dale, otra. Hala. Toma por culo. Por ser tan duro. Musgo morado. Bueno. Vamos cogiendo musgos. Tampoco están mal. Jardín tenebroso. Viene perrete. Toma perrete. Perrete y medio. A ver, ¿quién más tenemos por aquí? ¿Qué es esto? Ah, un gato de estos. Viene a por mí. Por norma general no... Bueno. ¡Corre! 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 ¿Qué hace el gato? ¡Se va a caer! No, no se ha caído, pero vamos. Que... Un poco le ha faltado, ¿eh? Fuck, no puedo. Toma. Por listo. ¡Ja, ja, ja! Vale. Vale. El gatete no ataca, por lo menos. La parte buena. Vale. Dale. ¡Hala! Creo que está muerto. Ah, pues no. Ahora sí. Vale. Me da dos mil y pico almas, tío. Dale, otra. Menos mal que estos salen bugueados, tío. Que no atacan y hacen nada. Dale. Dale. Dale, ahí. No sé cómo es para hacer el ataque en salto. Hay veces que me sale y otras que no. No, no me quiere salir. ¡Hala! Adiós, gatete. Que la fuerza te acompañe. ¡Hala! Descansamos en la hoguera y vamos a poner esta movida. ¡Ahí! De lujo, tío. De lujo. Se nota que avanzamos más rápido, ¿eh? Se nota, macho. Aquí cabrones, pero... Voy a intentar ir. Me voy a pasar de ellos. A ver si me dejan. Me gustaría llegar al gatete para hablar con él. Hacer el pacto con él para que estos no me ataquen. Porque si no... Ahí. Este, 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 este. Y así estos cabrones no me atacan. Y aquí. Y tomas este anillo. Pero no me ha dado nada, ¿no? No me ha dado objeto. Pues nada. Ahí te quedas, gato. Adiós. Eh... Adiós. Uf. Me creía que iba a ser más... Más espectacular la hostia. Bueno, hay un jabalí. ¿Qué coño estoy viendo ahí? Buah, hay de todo, chaval. Voy a ver si llego hasta allí. Hasta la puerta. A ver si llego hasta la puerta. A ver qué voz hay aquí. ¡Corre! ¡Corre! ¡Desgraciado! A ver qué voz es. Si es uno facilito y nos lo quitamos de encima... Pues eso que nos ahorramos. Veremos. A ver. A ver. ¿Vienen? Hostias, que vienen, ¿eh? Que vienen los desgraciados. Paso, paso. Paso de vosotros. 22.000 almas. Como sea un voz complicado se van a quedar aquí, me parece a mí, ¿eh? A ver, ¿esto qué es? Yelmo de paladín. Una ascua, tío. Quiero una ascua. ¡Bueno! Mira quién ha tocado. Vaya, por Dios. A ver. Y como no es duro... Y como no es duro el putonito... ¿Qué va a hacer? La puta explosión es asquerosa. A ver. Lo bueno, que tenemos un pedazo de... De terreno para pelear. Vale. Déjalo que se recupere. Métele. Yo creo que si nos lo cargamos, ¿eh? Bueno, espérate. Muy rápido he hablado yo, ¿eh? Cuidado. Si lo hacemos así, despacito, con la calma, nos lo cargamos. Oh, oh. Esa puta explosión, chaval. A ver, ¿qué vas a hacer? Vale. Métele. Tranquilo. Deja que se recargue. Es que la barra esa es pequeñita, ¿eh? La de aguante. A ver. Nito. ¿Qué te pretendes tú ahora? ¿Tocarme los huevos? ¿Eso es lo que pretendes? Cuidado. Se viene explosión. Vamos a esquivar. Vale. Vale. A ver. ¿Qué es eso? No sé lo que era eso, ¿eh? Si me llega a pillar lo que hubiese pasado. Dale. Dale calor. ¿Tiene explosión? No. Dale. Sí, nos lo cargamos, ¿eh? Si nos lo proponemos, nos lo cargamos. De hecho, ya le he quitado más de la mitad de la vida. Es duro, pero simplemente. Es duro y ya está. No es... No es excesivamente complicado. Oh, fuck. ¿Qué vas a hacer? Es que no sé lo que hace cuando hace eso. No sé qué ataque hace con eso. Bueno. Vale. A ver, Nito. Eres muy pesado, tío. No sé si te lo he dicho alguna vez. Pero eres un poco pesadito. Vale, dale. Ahí, recárgate. ¡Fuck! Que se viene explosión. Vale, ahí nos llega. ¡Ay, Nito! De verdad. Así. Es que es muy duro, tío. Es que es el doble de duro, claro. Porque es el New Game Plus. Ahora os leo a todos, chavales. Tranquilamente. Cuando termine con este desgraciado. Dale. Ahí. Ahí. Fácil. Oh, oh. Que se viene, que se viene. Esquiva, esquiva. Aquí llega. A ver, Nito. Tú pa' que te pinche, Nito. Toma. Vale. No le he dado. En serio. What the fuck. ¿Por qué no le he dado? Ahí. Coño, que desde ese lado no le pillo, por lo que se ve. A ver. Dale. Le quedan como tres o cuatro golpes. Cuidado. Me alejo. No. Es muy flipado el Nito, ¿eh? A ver. Uf. Vale. Vale. Uno más. ¡Muere! Adiós, Nito. A tomar por culito. Ti, 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 ti. ¡Olé! Pacto de artorias y milagro. Bah. Qué puta mierda. Humanidad, hueso de regreso. Venga. Me sirve. Vamos a volver entonces, ¿va? 96.000 almas. Hostia. Pues ahora no sé dónde ir, la verdad. Bueno. Que este sigue aquí, el flipado. ¡Corre! Casi, ¿eh? No me ha dado, pero poco le ha faltado. ¿Habrá objetos por aquí? No lo sé. Mira, aquí hay un objeto. A ver qué es. Catalizador y sombrero. ¡Meh! Dame una asco. Oye, ¿y si voy a por la mariposa lunar, estará el asco ahí o... O ese objeto es random? Es que no sé si eso cuenta como objeto... Principal. No tengo ni idea, la verdad. Pero estoy por... Por acercarme. A ver si... No sé. A ver si estuviera ahí. Cuidado, mira quién está aquí. Mira cómo retrocede, el desgraciado. Uy. Vale, para ir a la mariposa lunar, tengo que ir por la otra salida, si no me equivoco. Así que vamos para allí. ¿Qué me ha parecido ver ahí? ¿Me ha parecido ver algo ahí gigante andando? ¿O ha sido imaginación mía? Juraría haber visto unas piernas andando o algo así. ¿What? ¡Anda! El perrete. Mírale qué simpático. ¡Joder! ¡Corre, corre! ¡Corre! ¡Corre! No me acuerdo bien dónde estaba la marisopla, eh. A ver el perrete. A la mierda el perrete. La marisopla, creo que para ir a la marisopla tienes que ir por el otro lado, eh. Creo que sí. Ir por el otro lado, a ver. Si está allí el ascoa, va a ser la hostia. La divina papaya va a ser. ¿Hola? ¿No dices nada? ¿Yo tampoco, señor? ¿Por aquí no había objetos? Es que no me acuerdo de eso, tío. No me acuerdo, la verdad. Yo creo que no, eh. La marisopla, ¿dónde coño estaba, chaval? No me acuerdo bien, eh. ¡Ojo! ¿Qué es esto? ¡Ah! Me he visto muerto, eh. Me he visto... ¡Vamos! Muertísimo me he visto ahí. ¿Esto dónde coño lleva? ¡Anda, mira dónde estoy! ¡Qué vuelta más tonta, la virgen! Necesito ir donde la mariposa, tío. Mira, podría bajar por ahí, pero... La mariposa tenía que estar por aquí, yo creo, eh. La mariposa no... No está en otra zona. Esa tiene que estar por aquí, por cojones. Mira, ahí estoy viendo un objeto. ¡Uy! Cuidado. No entiendo. ¿Cómo se ha lanzado, eh? El cacho que desgraciado. Ay, yo estoy viendo mis almas. Las necesito. Son 120.000. Si dijéramos que son... 20.000 almas incluso, dices, bueno. Pero es que 120.000 almas... Poca broma, ¿sabes? Corre, corre. A ver si cojo esto. Corre. Buah, humanidad de mierda. Se ha caído la rata. Creo que se ha caído. O no. Sí, se ha caído, sí. Mira este. Ahora se ha quedado en stand-by. Ahora no me hace nada, el desgraciado. Ah, mira. Pues por hablar. ¡Corre, hombre! Tío, ¿dónde estaba para acceder a la mariposa lunar, coño? ¿Te puedes creer que no me acuerdo? Espérate, vente. Vente para acá. Vente para acá, ahora que tengo las almas. Vamos a ver si puedo subir un nivel o dos. Uno y dos. Vale, de momento dejamos eso al 30. Debería subir luego un poco de aguante también. Es que quiero subir fuerza. Buah. 35.000 almas, tío. Es que... Es que quieras que no... ¿Por aquí puede ser que se fuese a la mariposa? Creo que sí, que es por aquí. Sí, 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 sí. Es por aquí, es por aquí. No me hacen nada ahora. Son gilipollas. ¡Hola, rana! Me va por culo. Espadón. Meh. Espadón mierdón, más bien dicho. Ah, mira. Perrete, majete. Hijo de puta. ¿Quién saldrá en lugar de la mariposa? Es que ahí está otra pregunta, macho. Mira este ahí. Menos mal que lo he esquivado. Por aquí creo que se iba. Por aquí para arriba se va la mariposa. ¿Quién saldrá? Es que eso es lo que me asalta la duda. Un molinete. ¡Es el molinete! ¡Bueno! El estúpido molinete este. ¡Hola, molinete! ¡Fuck! Toma, molinete. ¡Hostia, es duro, eh! ¿Dónde está? Ahí está el molinete. Toma, molinete. ¿Qué vas a hacer? ¿Eso todo el rato? Toma, molinete. Bueno, el molinete estúpido. Venga, que le queda una, creo. A tomar por culo el molinete. ¿Has visto? ¡Qué fácil! ¡Hala! A la verga. Máscara del niño y del padre. Y viene un bicho a por mí. ¡Humanidad! ¡Fuck! ¿Cómo me la intenta liar, eh? ¡Bueno! ¡Bueno! ¡Ahí! ¡A la verga! Vale. ¡Ah, mira! Me ha dejado un objeto aquí. Falda con rem... ¡Oh! ¡Anda! Falda con remates dorados. Y puedo seguir esquivando de puta madre. Así que la voy a llevar. Pues me ha gustado. Ha estado bien eso. A ver qué hay aquí. Vamos a ver. Llave, sótano de la torre de vigilancia. ¡Asco adivina! ¡Oh! ¡Me faltaría la grande, tío! ¡Oh! ¡Hala! Por listo voy a tener que volver a por esas 86.000 almas. ¡Oh, Dios mío! ¡Vamos! Aquí están. ¡Hala! ¡Gracias! Me voy. Ahora sí que me voy. ¡Me piro! Con 86.000 almas, tío. ¡Joder! Es que no veas la subidita, ¿sabes? Total nago la subidita. ¡Oh! Vamos, Farid. ¡Oh, oh! ¡Dale! ¡Dale! ¡Ahí! ¡Buah! ¡Me dará! ¡Uf! ¡Uf! ¿Qué está? Todo el mundo aquí. ¡Ahí va! ¡Que no la he visto! ¡Mátala! ¡Ahí! ¿Y este bicho qué hace? ¿Me ataca o no? No. Hay un golem ahí fuera, eh. Cuidado. ¡Corre! Paso de golem, pero vamos. Total. Por aquí no sé si habrá algún objeto. ¡Qué lástima, tío! Me ha dado la asco adivina que ya me la he quitado encima. Pero necesito la grande también. Creo que con el asco adivina no puedo bendecir. O sea, no puedo mejorar directamente este arma. Primero hay que pasarla a más 15, si no me equivoco. ¿Hay más objetos aquí? ¡Qué extraño, eh! Mira, por aquí hay una entrada. ¿Qué coño? Hay una rata ahí en... ¡Hala! ¿Qué? ¡Fad! Cuidado con este. Adiós, que te den. Por el culo, matarile. Ah, por aquí sí que te podías tirar a un sitio, me parece. Si mal no recuerdo. ¡Mira donde hay un perro clavao! What the fuck. Paso, paso. Voy a... Voy a ir donde André, un segundo. Voy a ir donde André a ver si puedo mejorarla. Yo creo que no, eh. Pero vamos a hacer la prueba. Total. ¿Qué más da? ¿Por aquí era? Ah, no. Esto va más para abajo, tío. Esto va más para abajo. Hay una ratita aquí. ¡No, gatete, no! Me va a matar, ¿verdad? ¿Quién me ha atacado? ¿El gato o la rata? Ahora tengo que bajar otra vez. Porque no pienso dejar ahí todas esas almas. Eso lo tengo muy claro. Tenía que haberme cargado la rata. Si es que voy con las prisas y las rapideces y cosas. Y claro, pasa lo que pasa. A tomar por culo la rata. Tanto, tanto, coño. ¿Viene alguien? Mira quién viene. ¿Vale? Será desgracia la culebra. ¡Muere! Ahí. Y al gatete, pues habrá que cargárselo, supongo. ¿Me ha atacado antes o me lo ha aparecido a mí? Ahí. Por lo menos por ahí no pasa. Ahí. Hasta que se quiera morir. Dale. Dale, otra. Creo que con un par de golpes más se acabó el gatete. Vamos. Dale ahí al gatete. Dale, otra. Y se acabó. Muy bien. Me la estoy jugando mucho. Con tanta alma encima. Me la estoy jugando mucho. Me la estoy jugando mucho. Por ahí hay una subida que creo que sé dónde me va a llevar. Pero, ¿cuál? ¿De dónde coño apareció ese caballero? ¿Me lo podéis explicar? Ay, de verdad. Ah, el gatete no sale. Vale, mejor. Menos mal. Mejor, mejor. Mejor. Vamos a dar un rodeito por aquí, a ver. Joder, tío. Es que ha aparecido de repente ahí el caballero fantasma. Porque... Antes no ha salido. Maldición pasajera que... Te la puedes meter por el reverendo, Orto. Vale. Rápido, rápido. Rápido. Que por aquí creo que se va otro objeto. Corre. Pues recárgate un poco. Corre, corre. Corre por tu tatis. Buah. Losa de titanita blanca. ¡Ole! Bueno. Y aquí abajo creo que hay una caída que también lleva a otro sitio. Pero de momento, espérate. Adiós, perrillo. Que te den. ¡No! Mira, ¿ves? Qué caída más gilipollas, tío. Las veo, las veo. Mira dónde hay un objeto. ¿Este objeto aquí? Pues no sé cómo no me he muerto ahí, ¿eh? Corre, corre, corre. Esquiva perrete. Ahí, ahí. Qué hostia, me he dado más tonta, tío. Luego hay que ir por ahí. Para ir donde la... Donde la... Como coño se llame. Donde la hidra. Joder. Corre, 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 corre. Vamos a hacer lo de André primero. A ver qué pasa. Y luego vamos donde la hidra. Todavía me sigue el tío este. Vamos, no creo que me sigan hasta el fin del mundo, digo yo. A ver, a ver. ¡André! ¿Qué pasa, chaval? Ah, se la puedo dar. Venga, tómalo para ti. A ver. ¡Ah, pues sí que me deja hacer la divina! Y ahora tengo que darle a reforzar, ¿no? Buscarla. Míralo. Y ya está. Ya no la puedo mejorar más. Míralo. Míralo. Pierde. 19 de daño físico. Y gana. 214 de daño mágico. Creo que va a merecer la pena, ¿eh? Creo que sí. Reparamos el equipo ya que estoy. A ver ahora qué tal. Nuestra querida Shihinder divina. Creo que si tuviese la escuadra grande la puedo mejorar a más 15. Y se nota. Pero no sé dónde estará la escuadra grande, la verdad. A ver. 257. Bueno. ¿Cuánto le quitaba antes? No sé si realmente le quito mucho más, ¿eh? Por ahí, por ahí. Espérate. Coño, que iba a sentarme en la hoguera. Soy gilipollas. Bueno, por lo menos tenemos la Shihinder divina. Lo bueno que tiene tenerla divina es que con enemigos muertos, rollo... Bueno, muertos. Rollo Nito. Esqueletos. Los demonios. Bichos así. Les hace bastante más pupa. Así que por ese aspecto se va a notar. Vamos a subirle aguante. Un par de niveles aguante. Luego le quiero subir un poco de... Claro, es que le quiero subir destreza. Le quiero subir fuerza. Son muchas cosas, macho. Vale, vámonos a ir para... Por donde está la Hidra, que también se va por ahí al Valle de los Dragones. A ver qué nos encontramos por aquella zona. Que me da también curiosidad. El asco grande estaría muy bien, chaval. Estaría muy bien pillarla. Para poder subir más todavía a esta bicha. ¿He dicho alguna vez que me encanta esta espada? Yo creo que no lo he dicho, ¿no? Corre, 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 corre. ¡Corre! ¿Qué viene el capullo este? A ver si se cae con un poco de suerte el mongolito. ¿Qué habrá allí en el lago? ¿Qué enemigo habrá, tío? ¿Qué puto enemigo habrá en el lago, chaval? Cuenca tenebrosa. ¿Y tú qué? ¿Bien o qué? Titanita azul. Bueno. De verdad. Por aquí creo que había una caída y te llevaba un objeto, ¿no? O me lo... Recuerdo yo mal. Mira, ahí hay un objeto, espérate. Dámelo. ¡Ay, que me he caído! De verdad. De verdad. ¿Dónde estaba el objeto, coño? Aquí. De verdad. Joder, si llegas de sobra. Sombrero de hechicero, buah. A la puta mierda que era. ¿Por aquí qué hay? A ver. No sé si era por aquí. ¿Para ir a la cueva o era por el otro lado? No lo sé. Cuidado. Mira este. Mira este. Flipadillo. Qué lástima. Uy, pues no lo mato por poco, ¿eh? De un golpe. Más titanitas. ¿No había por aquí un objeto? Sí. Este objeto. Escudo pequeño de cuero. ¡What, chaval! Reverenda mierda. Reverenda mierda. Vamos a sentarnos aquí. Se nota que se avanza más rápido, ¿eh? Se nota bastante. ¿Qué preferís? Vamos al Valle de los Dragones. Damos una vuelta por ahí a ver lo que encontramos. Que además desde ahí podemos acceder a la parte de la ciudad infestada. O preferís que vayamos donde la hidra y a ver qué objetos hay allí y qué cosillas. Lo dejo a vuestra elección. Espérate. Anular hueco. Ahí. Y ahora vamos a ver si la puedo avivar. Creo que no, ¿no? Ah, pues sí. Sí que puedo, sí. Ahí. Por si acaso. ¿Puedo avivarla otra vez? No. Necesito el rito este del avivado. Cosillas. Venga, pues vamos a donde la hidra. Vamos a ver qué cosillas hay. Y luego venimos aquí, si acaso. Vamos a ver qué tiene la hidra para nosotros. Bueno, a ver la hidra o lo que coño sea. Porque... A ver qué voz sale aquí, tío. Que no sea muy complicado, por favor. Estoy viendo ahí objetitos y movidas. A ver quién hay aquí para mí, para mi body. ¿Hola? Ahí veo una... Ostra de estas. Talismán de la luz solar. Meh. ¡Toma, craseo! Vale. Craseito guapo. Sí, volvemos a estar aquí. ¿Por qué ha craseado? Es mi pregunta. Pues no tengo ni puta idea, la verdad. Toma. Toma. Ahí, está viva. ¿Qué? ¿Qué? ¡Ah! ¡Mira quién es! ¡Fuck! No me esperaba ese ostión, eh. ¡Corre, corre, 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 corre! Ahí, ahí, cárgate los atos. Vale. Y ahora yo hago así... Y la termino de rematar. ¡Hala, qué hostia! ¡Hijo de puta, eh! ¡Hijo de puta, eh! ¿Viene para acá? O sea, ¿se caerá por ahí o algo? ¡Ay, ay, 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 ay! Estaría bien que se cayera. ¡Ay, no se cae el cabrón! No se quiere caer el desgraciado. No, tonto no es tampoco, eh. Tonto tampoco es. ¿Y cuánto le quito de vida? Es que es lo que no sé, a ver. A ver, no es súper ultra mega duro, pero... Se queda ahí. Hostia, pero que se quede ahí no significa que no ataque, ¿sabes? ¡Corre, corre, 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 corre. Ahí, ahí. Déjale. ¿Me has dado algo? No. ¿Y tú? Pues casi se cae antes Me quiere asesinar Corre, corre, corre A ver si hace un saltito De esos de los suyos y se pega una hostia ¡Se cayó! ¡Hala! A tomar por culo ¿Has visto que fácil me los quito de encima? Y sí Un traguito más Ya que estamos Se ha ido bien, así que A ver tú Vení, vení Toma otra ¡Anda! ¿Cómo me ha esquivado el cabrón? ¡Coño! ¡Muere, desgraciado! ¡Me cago en la puta, chaval! Vale Pues, coño Zona limpita Allí detrás tenemos el acceso al DLC Pero por el momento no... No me interesa, la verdad No me interesa el DLC Es cama de dragón ¡Meh! ¡Qué puta mierda, tío! ¡Qué decepción, güey! Bueno Pues nada Aquí estaría todo cogido Bueno, esta ¿De dónde sales tú? ¡Ah! ¡Que estás viva todavía! Toma, para que estés viva ¿Dejas algún objeto o algo? No Vale Pues... Vamos a ver si se abre esto de aquí Creo que no Se va a abrir Pero vamos a ver si se abre Que aquí está Heibel Y me gustaría también Intentar Cargármelo Ah, pues sí que la tengo Sí Hola ¿Viene para aquí? ¡Hostia! Tiene el colmillo de dragón El desgraciado ¿Qué hace? Ah, que te bugueas Eres así de estupidito Pues mejor para mí, eh Mucho mejor para mí ¿Dónde va a parar? ¿What? Y no se desbuguea ¡Qué estúpido! ¡Hala! ¡A la verga! Yelmo de hierro ¡Meh! ¡Meh! Asco a grande Necesito Burgo de los no muertos ¿Y esto dónde te llevaba, tío? ¿Esto dónde coño llevaba? No me acuerdo, la verdad Aquí no estuvimos la otra vez, creo Nos llegamos a... Has usado la llave de la torre de vigilancia ¡Ah! ¡Mira dónde estoy! ¡Buah! ¡Hala! ¡Toma por culo! ¡Mira cómo rueda! A ver Tengo la llave de... Bueno, no lo sé De todas formas Voy a volver por aquí Voy a volver Porque ahora lo que me interesa es Ir donde los dragones Donde el valle de los dragones Es lo que más me interesa ahora mismo Vámonos para allí De hecho, mira Como luego no los uso Hacemos así, fuera Vale, pues desde aquí Ya nos iríamos para allá Dirección... Reino de los dragones Bueno La zona esta de los dragones Como coño se llame Y poco más Gente Hasta aquí Bueno, ya habéis podido ver Se ha dado bastante bien Lo que vienen siendo las zonas Por las que hemos avanzado Hemos matado unos cuantos bosses más Y he decidido dejarlo aquí Parado en esta hoguera Para en el próximo episodio Bajar al valle de los dragones A ver lo que nos encontramos Por aquí A eliminar ciertos bosses más Y a visitar La ciudad infestada Que como ya sabéis Es un sitio clave Para la eliminación De uno de los primeros bosses Principales En los que te enfrentas En el juego Ya sabéis que tenemos Que eliminar A los del campanario Que en este caso Serían Seth Y el grandullón Y luego bajar A la ciudad infestada Para llegar a donde estaría Kelag La reina Kelag Pero aquí va a ser random Ya lo sabéis Que aquí los bosses cambian Y nada Eso se verá En el próximo episodio Por ahora Hasta aquí Espero que os haya gustado Y nada Ya sabéis que en breve Tendremos más cositas Por el canal Y poco más A esperar al próximo gente Un placer Espero que os haya gustado Y cuidaos en la carretera Como digo siempre Y hasta otro vidiete Chavaletes Cuguitas